Bueno, vamos a ver qué tal esto. Recién encontré la página. Así que... Nada, vamos a chummear. Es obvio que es acá en el templo. No me he sumergido. Dice, arranca dos cien... no, arranca huesos. Dicen en el nuevo armado de huesos. Mata el... Mata... Completada. ... ... ... No, la tumba espera... Qué portugui pasada. No, la tumba espera. ¡Muerte y putrefacción! Primero debe recargarse. ¡Abandonad de una vez este mundo! ¿Tiene algo para ajustar o algo más? ¡Necesita más tiempo! ¡Abandonad de una vez este mundo! Primero debe recargarse. ¡La debilidad os consume! ¡Debo esperar! ¡Seréis unos bonitos cadáveres! ¡Debo bajarle el daño! Necesito regresar Ah, sí Primero debe recargarse Necesita más tiempo Necesita más tiempo Primero debe recargarse Debo esperar Debo esperar La muerte llega Necesita más tiempo No La debilidad Nos consume Para el primero debe recargarse Me resulta imposible Primero debe recargarse Debo esperar No, mejor pichito Vamos Ahí Necesito regresar Bueno Esto se lo dedico a Kirgan Realmente esto Ahora sí que es fácil ¿No? En fin Esto sí que se ha vuelto fácil Muchachos Increíble ¿A dónde es que está esto? No